Es un lugar en donde el Golf es un motivador de viaje muy importante en que llegamos a Japón y los mismos cooperadores están ya ofreciendo tours hacia el vecino relacionados con Golf y precisamente mencionan el hecho de que el torneo PK se realiza en el vecino así que ha sido un generador además de negocio, de comisión y de cobertura incluso en el PROAM estará participando en la revisa Golf Dalles de Japón que es su cobertura importada de ese mes precisamente es Los Campos es la importada principal que incluye a varios de los campos que estarán en el vecino tenemos información de nuestros visitantes que el visitante que sale más satisfecho del vecino es aquel que juega golf y eso es algo muy interesante el 96% del visitante queda muy satisfecho por su experiencia en el vecino pero el que juega golf es el que sale, califica su experiencia en el vecino como la más alta por lo que representa el poder haber jugado golf en un lugar con las bellezas naturales que tenemos, con el clima, con la diversidad, la hospitalidad, la gastronomía todo este conjunto permite que...